Ok, vamos para el estudio a grabar dos nuevos temas. Ya sabes, estamos matando a la liga aquí con Daniel Lux. Crazy Flow. Hey, Crazy Flow aquí. Vamos para el estudio a hacer una nueva canción. Daniel Lux, el musicario aquí. Con las cervezas. El tsunami en la carretera. Ya tú sabes que cuando salga eso va a ser bomba. Como dice mi nuevo tema, la hipón. En alta tensión, ya tú sabes que nosotros no paramos. Oye, espera pronto, tenemos mucho brillo. Ya tú sabes, sin falta nadie la detiene. En ese otro tema que va a sonar en la carretera fuerte. Ya tú sabes, Daniel Lux junto al combo. Crazy Flow, ya tú lo sabes. Y el musicario montándola aquí bien duro. Ya tú sabes que andamos bien montados. Y ahorita, combinando con una chelita, ya tú sabes, el ritmo latino lo traemos nosotros. En alta tensión. Artilux Records es la que hay, oíste. En la casa. Welcome to Daniel Lux. El tsunami matando a la liga. Artilux Records. Nosotros somos pocos, pero hacemos mucho. Demasiado, demasiado, demasiado. Tengo mucho brillo. Mucho flow, mucha torta. No cargo pistola, pero si cargan bien corta. Y aquí le damos duro. Ajá. Al que no se comporta. Tengo mucho brillo. Oh. Mucho flow, mucha torta. No cargo pistola, pero si cargan bien corta. Y aquí le dan cabrones. Que ni la chota lo soporta.